¡Vámonos en estos momentos a Un Día Como Hoy, señor productor! ¡Adelante! Un Día Como Hoy 20 de enero, pero de 1913 muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los más importantes grabadores mexicanos, cuya fama trascendió nuestras fronteras y quien supo captar con realismo la vida cotidiana del México corrista y popularizó el personaje de la calavera Catrina, describió con originalidad el espíritu del pueblo mexicano desde los asuntos políticos, la vida cotidiana, su terror por el fin del siglo y por el fin del mundo, además de los desastres naturales, las creencias religiosas y la magia. Por su estilo y temática empleados, José Guadalupe Posada es considerado un artista popular proveniente del pueblo que nutrió su obra del imaginario popular mexicano y a quien se dirigió como público. La versión original es un grabado en metal con autoría del caricaturista José Guadalupe Posada. El nombre original es Calavera Garbancera. José Guadalupe Posada apuntó, la muerte es democrática ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. A pesar de ello, las calaveras que él imaginó y grabó están vivas en el imaginario de México. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. ¡Gracias!